Muchas gracias, señor Presidente. El dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Gobernación y de Estudios Legislativos I contiene proyecto de decreto por el que se reforma el inciso B del tercer párrafo de la base sexta del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este dictamen atiende el compromiso expresado por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 31 de enero en donde expresó que para fortalecer más nuestro régimen democrático y el sistema electoral firmaré una iniciativa de reforma para precisar el artículo 41 base sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se inscribe dentro de la reforma política que hoy estoy promulgando. El objetivo es aclarar que la nulidad de elecciones se puede producir no sólo ante la compra sino ante cualquier tipo de adquisición de cobertura informativa o tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley. Ante ello, las comisiones dictaminadoras coincidimos en la propuesta enviada por el titular del Ejecutivo Federal y destacamos lo siguiente. Primero, la reforma constitucional en materia político-electoral se estableció en las bases constitucionales en materia de nulidad de las elecciones federales y locales las cuales deberán ser detalladas por la legislación secundaria. Segundo, el sistema de nulidades en materia electoral quedó previsto en la base sexta del artículo 41 constitucional estableciendo los supuestos en el inciso B que se refiere a la compra o adquisición de cobertura informativa o tiempos de radio y televisión fuera de los casos previstos en la ley. Es importante advertir que la intención lingüística de la iniciativa es atender también lo citado en la legislación civil pues el término compre supone la existencia de un acto jurídico por el cual se adquiere un bien o un servicio a cambio de una contraprestación esto es un contrato de compra-venta. En ese sentido, el Código Civil Federal define al contrato de compra-venta de la manera siguiente Artículo 2248 Habrá compra-venta cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Asimismo, la legislación civil determina el momento en que la compra-venta es perfecta y obligatoria conforme a la disposición que a continuación se transcribe. Artículo 2249 Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se ha convenido sobre la cosa y su precio aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho. Lo anterior supone que salvo los casos expresamente previstos por la ley la compra-venta no requiere de una formalidad específica ya sea que se haga por escrito o ante fedatario público o ante alguna otra. En virtud de lo anterior, las Comisiones Unidas coincidimos plenamente con la propuesta en mención ya que el término compre previsto en el inciso B de la base sexta del artículo 41 constitucional resulta limitado e insuficiente en relación con el propósito de la reforma constitucional. Ello es así porque el acceso a la cobertura informativa o a los tiempos de radio y televisión no siempre se llevará a cabo mediante una contraprestación consistente en un precio cierto y en dinero y no obstante, el resultado en materia electoral puede ser el mismo. De lo anterior se desprende que el pago de un precio cierto y en dinero no es un elemento relevante para efectos de los fines que persigue la reforma constitucional pues basta el acceso indebido a la cobertura informativa o los tiempos de radio y televisión para que se produzca una consecuencia en el proceso electoral. De allí que el presente dictamen se propone modificar el inciso B de la base sexta del artículo 41 de la Constitución para quedar en lo siguiente, se establece como causal de nulidad de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes, además de las que señala la Constitución y en los términos de la ley cuando se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley. Lo anterior, compañeros senadores, implica un supuesto mucho más amplio pues ya no sería necesario acreditar la obligación correlativa de la entrega del precio cierto y en dinero sino únicamente la violación grave, dolosa y determinante consistente en el supuesto de adquisición de cobertura informativa o tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley independientemente de la contraprestación pactada. Es cuanto, señor Presidente.